Bueno, buenos días, gracias a ustedes por darme la oportunidad de anunciarles a MAO y a todos los pacientes de la línea noroeste que llegan a este hospital regional, Luis Ederogal, de que como compromiso de campaña y también en su primer discurso, el Presidente de la República le anunciaba a todo el país de que la cuota de recuperación es un cobro que le hacían los departamentos de los hospitales para mantener alguna cobertura de mejoramiento y de servicio a los usuarios iba a ser eliminada. Ayer el señor Ministro de Salud Pública desde los salones del Hospital Mojozo Cuello ya le anunciaba a todo el país en una rueda de prensa de radio y televisión de que todos los hospitales que mantenían la cuota de recuperación, hospitales regionales y otro tipo de servicios pertenecientes al Ministerio de Salud Pública, hasta ayer esa cuota de recuperación ya no tenía razón para existir. En esta región solamente la mantenía el hospital Luis Ederogal y ya a partir de ayer la cuota de recuperación fue eliminada, por lo cual vamos a aprovechar la ocasión para que su director le anuncie a los pacientes que están afuera, a los pacientes que están internos, de que ya este hospital va a estar dando todos los servicios gratis porque ese es el servicio que el usuario debe recibir. Estamos aprovechando la ocasión porque también en horas de la tarde van a estar acá los ingenieros de la Oficina Supervisora de Obras del Estado para anunciarles a este pueblo la construcción de un centro diagnóstico de tres niveles con una inversión de 40 millones de pesos con más de 1.200 metros de construcción, de la cual esta provincia va a ser sinactaria de equipo moderno de imágenes, sobre todo tomografía, resonancia magnética, equipo de oftalmología, equipo de gastroenterología, laboratorio moderno, equipo de ecocardiograma, electrocardiograma, de insitomodestría y mamografía. Es una obra que les costará a la presidencia de la República para la provincia de Mao más de 100 millones de pesos, de la cual ya el señor gobernador, doctor Colón, tiene los solares, los terrenos ubicados para comenzar en este mes dicha construcción. Es decir, que estos centros diagnósticos, 80 en su totalidad a nivel nacional, 4 pertenecen a la provincia del noroeste, Valverde Mao, Santiago de Ubrigue, Dajabón y Montecristi. Y ya los ingenieros están supervisando las obras y esta es una noticia que llena de júbito a todos los moradores de esta región, de que ya los pacientes no tendrán que ir a Santiago ni a Santo Domingo para obtener los servicios de estudio a un alto costo, sino que los vamos a tener aquí completamente gratis, con una edificación bastante moderna. Eso son perfectamente. Está el subcentro de salud de esperanza, está el hospital de Montecristi, está el hospital de Dajabón, está el hospital de Santiago Rodríguez, está el hospital municipal de Villa Los Almacidos, está el hospital municipal de Villabasque, Guayubín, Castañuela, Manzanillo, Restauración y Santiago Rodríguez. Que hay muchos problemas con las filtraciones de esos hospitales, techo, en mal estado. Habrá amplitud de consultorio porque es el caso de Mau Valverde. Ahora tenemos una cantidad de especialistas y consultorios que dificulta el servicio de la especialidad. Por ejemplo, aquí se nombraron ya médicos forenses, estamos nombrando médicos patólogos, estamos nombrando también médicos radiólogos. Va a haber una cobertura ampliada para los servicios de pediatría, de macilofacial, que hay que trasladar a esos pacientes de una manera accidentada. Estamos tratando de conseguir la oportunidad de nombrar el otro hospital para el servicio de acá de un neurocirujano, que ya lo tenemos en la vista, para ser nombrado y hacer todo tipo de cirugía, traumas cerebrales, cirugía de tumores cerebrales, operación de hernia, lumosacra, es decir, cirugía de alta complejidad. Recuperación. O sea, que ustedes ya van a tener que pagar absolutamente cada hospital cuando lo visiten.